Que pedo wey El suscriptor de la semana es Phil Contreras y me cagan los antros Uno podría decir que estoy en la edad de ir a antros Como que por fin pasaron todos estos 18 años y por fin puedo irme de antro Ay, botar y ese pedo Entonces lo que he aprendido en estos 4 meses de ir a antros es que Wey, los pinches antros me cagan Primero que nada, no se como fue concebida la idea de un antro Ok gente, vamos a crear este lugar llamado antro No sabemos que quiera decir exactamente Pero pues suena chido Entonces, ahora escuchenme bien El lugar consiste en una pista de baile De una capacidad de 25 a 50 personas máximo Pero vale verga, vamos a meter a mil por noche Ahora el punto principal de un centro social como este Es para que conozcas a más personas y converses con ellos Excepto que no vas a poder porque va a haber música toda madre en tu jeta Pero escuchenme, puede que estén pensando Esto es una muy mala idea Pero esperen, miren, miren, miren Alcohol Mira wey, siendo realista simplemente es una gastadera de dinero Te pones a pensarlo, la gente que va a cada fin Son niños ricos sin nada que hacer Ok, primero que nada Tienes que vestirte bien Tienes que invertir tu dinero que te costó un huevo conseguir en ropa nueva Para ir al antro de noche Y que esté todo oscuro ahí adentro Vato, esa es la mamada más grande que he visto De que está todo oscuro y hay un chingo de gente De que vato, a mí no me vas a decir que traes una chaqueta Armani de cuero O unos pantalones Levi's Vato, en cuanto a mí me concierne Puedes traer una pinche playera mequeada Y te voy a ver de la misma manera De que imagínate, gastaste unos 2000 varos en tus botas Timberland originales Llegas al antro y medio pinche mundo te está pisando Porque están pedos y no se puede ver ni madre Che madre wey, sales de ahí con unas de esas botas que usan las mujeres Que están todas caídas Ok, digamos que quieres ir al baño en el antro Porque quién sabe por qué pinche alcohol te hace orinar Bueno, pues te deseo suerte carnal Porque nada más llegas al baño Y hay una fila del tamaño de mi bebé Pero nadie realmente está haciendo fila para ir al baño Sino para tomarse fotos Porque es el único pinche lugar en donde hay suficiente luz Como para ver lo que trae puesto la gente Si te pones a pensarlo, literalmente la gente va a los baños de los antros a ligar Porque es donde hay más luz y menos ruido Ahora, digamos que no tienes boobies Eso significa que vas a tener pedos con la seguridad a huevo ¿Qué chingados les pasa a estos guardias con complejo de dios, wey? ¿Quién chingados te crees que eres? Identificación, aquí está Haz de tres vueltas ¿Qué? Calzones Boxers Tipo de sangre No sé, oh Drogas No, no traigo Drogas Que no No, o sea que si quieres drogas, wey Oh, y ¿cuáles tienes o qué? ¡Ajá, te tengo, pendejo! ¡Ah, mierda! De que qué chingados, wey No es justo, estoy muy seguro que eso es sexismo, wey De que por qué nada más hay guardias hombres ¿Por qué no hay guardias mujeres también? Pues sí, los hombres son más fuertes Morra, me vale madre si eres hombre o mujer Si me electrocutas, ya valí verga Entonces, pasa la seguridad Lo primero que tienes que hacer es pagar el cover Entonces ahí van otros 150 baros Y la única manera en que no te van a sacar a la verga En 10 minutos es si no compras alcohol adentro Que por cierto, es lo más sobrevalorado que he visto Llegas a la barra y está un niño fresa pidiendo cosas que ni entiendes Si, um, me das un martini francés con doble espiral de rocas, por favor Claro, son 702 pesos, compadre ¡Oh, madre! Ok, ok, ¿me puedes dar una cerveza, por favor? Una cerveza, um, serían 200 pesos, por favor Oh, no, um, sabes, quise decir un shot de tequila nada más, por favor Ok, serían 190 pesos Um, ¿sabe qué? Nada más ¿Me puedes dar la rosca de la botella, por favor? Y luego se supone que tienes que estar socializando ahí adentro Con la música, todo lo que da Que por cierto, siempre es la misma música Vas con el DJ a pedir algo más y nada más se sordea Hey, DJ Hey Hey, DJ Hey Hey, DJ, hey ¿Puedes poner más reggaetón? Simón, Simón Hey, hey, carnales Esta siguiente rola va dedicada para este carnal Que se subió hasta acá a interrumpirme Te juro que el pinche DJ se venga y te quita la música en los momentos más inapropiados Entonces mi gato me violó ¿Qué? Entonces mi gato me violó ¿Qué? ¿Qué? ¿No te escucho? Sí, sí, que entonces mi gato me violó Y... Y luego desperté Si a lo que vas es a ligar Siendo un hombre Básicamente es cosa de prueba y error Vas de vieja en vieja Teniendo mini entrevistas Hasta que por fin te ligas a una Hey, ¿Cómo estás? Ah, te ves medio guapo Pues sí, ya sabes que... ¿Y cuánto ganas al mes? Ahm... Hago videos en internet Vato, ¿Qué? Chinga... Oye, te ves medio guapo ¿Y cuánto ganas al mes? Ahm... Gano cinco dígitos No, no me gusta decir cuánto ¿Y tienes carro? Nah, yo uso puro Uber Yo creo que el sistema de Uber Es algo muy ecológico y eficiente Para el medio ambiente Por favor Hey, estás medio guapo ¿Y cuánto ganas? Un chingo Ah, mira ¿Y tienes carro? Simón Órale Oye, ¿Y cuánto te mide? Diecisiete centímetros aproximadamente Ay... Oye, ¿Y te gusta el reggaeton sensual? A huevo que sí Ay, pinche naco Me cago en todo Una vez este amigo gay me dijo Ey, Gil ¿Sabes qué? Estás viendo los antros equivocados Tienes que venir a los antros gays ¿Sabes? Te la vas a pasar con madre Yo de que gracias por la invitación Va, pero pues Ya sabes Me gusta la pucha Y el de que no, güey A los antros gays van un chingo de viejas Porque ahí no las acosan Es más Hoy es noche de perras Entonces yo iba a ser el que molestara a las viejas en el antro gay Entonces estaba listo para mi papel Sabes, capaz si me saco la lotería Nunca sabes Llegamos al antro Así de que Ey Ey, güey ¿Qué fue? Güey, güey ¿Las viejas dónde están? Ay, no, tonto Es noche de perras Nada más Nah, hombre Y no sabía si estar enojado con él Por no explicarse O conmigo Por no verlo venir Entonces no pasaron ni cinco minutos Y ya me habían tocado las nalgas Como diez vatos diferentes Luego este vato se me acerca Y me dice que si me caso con él Yo de que No, güey, lo siento Es que me gustan Me gustan las chuchas No, güey No te preocupes No ocupas pucha Cuando yo te voy a dar Todo lo que quieras No, en serio Te voy a dar todo lo que quieras Te voy a lavar Cocinar Dinero Todo lo que quieras Y honestamente lo pensé, ¿no? Porque, o sea El vato me va a alimentar Básicamente va a hacer Todo lo que ocupo de una vieja Sabes, podría decir Que me está bajando Cada que quiera coger Y me sordeo Entonces me dice Pero, ¿de qué tamaño la tienes? Eh, unos 17 centímetros No mames Ni jotos Me ligo ¿Qué mierda es esto? Desde esa noche en adelante Me prometí a mí mismo No volver a ir a ningún antro Simplemente no le veo la diversión Digo Todo lo que puedo hacer en un antro Lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa Gil, pero en tu casa No tienes el ambiente Que puedes disfrutar en un antro Ahora que lo pienso Sabes que Sí, sí, sí puedo Se llaman bocinas Gil, pero en un antro Ves viejas hermosas Que podrían ser tuyas Sí, sí, de hecho Esas viejas las tengo en Facebook Y me la puedo jalar en mi casa Pero Gil, no En un antro Puedes socializar Y ligar a morras, cabrón Ah, sí, sí Sabes, es gracioso Porque suena como Algo que pueda ser Mi pinche casa Como sea El comentario chingón de la semana Va para Anaí de suscriptora Que dice que le gusta La edición El fondo Blah, blah Y ya A huevo Asegúrate de hacer como voy Y comentar Para que salgas en el próximo video Si te gustó Dale like Y comparte Suscríbete para más videos Sígueme en Twitter Sígueme en Instagram Arroba Gilgoro Wap También no se olviden De checar mi segundo canal Donde pongo gameplays Dibujos Pinches Skits Que no sean Todo lo que no sea Este tipo de vlogs Toda esa mierda Va al segundo canal Ya Están cabrones En que momento En que momento En tu vida Pasas de piñatas A antros Te ves medio guapo Te ves medio guapo La verga Te ves medio guapo Te ves medio guapo Pinche Bueno babo Aquí mientras yo juego Aquí el invitado eres tú Entonces vamos a hacerte unas preguntas ¿Va? Saúl Es carnal Mira wey Sé que te lo preguntan mucho Pero de una vez por todas Nos podrías dar una última opinión En lo que pasó con Darius Cuando se separó Del cartón de Santa Ya sabía chingada madre Mira compa No más tú vas a decir una cosa Ya pa' que te caes el pinche chico Toda la culpa la tuvo el Darius Nah wey neta Si Mira compa Era una hermosa mañana de abril Me levanto Y lo primero que veo Es a mi vieja con el celular en las manos Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del whatsapp compa Ah chingada no mames Estaba super encabronada Pero le dije ¿Y cómo chingado supiste? No pues que me dijo el Darius Que te ves con otra Y se van por ahí No wey Estaba tan encabronado Y el Darius sabía que me iba a encabronar Porque ni lo tuve que correr al hoto Solo se fue Nunca lo he vuelto a ver compa No wey no wey Espérate wey Y me sentí tan triste Porque Porque esa Esa era la vieja perfecta compa Unas pinches Totas Y un culote Y un culote Pongas así No hay pedo Hay un chingo más No wey Esas morras Esas morras Sabías hacer ejercicio Y coger al mismo tiempo Compa Era única Ah que un chingo Eh wey Eh wey Como que no latinas con el bate Wey Si wey es que No leires